1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 ¿Cómo estás, Tati? ¿Cómo estás, Tati? ¿Cómo estás, Tati? Distancia y categoría, señor. Distancia y categoría. Un saludo a todos mis payamiguitos. Y recuerden lavarse las manos, ponerse la careta y guardarse en casita, que eso es muy importante. Importante, importante. Mira, mira, te tengo dos chistes, dos chistes. Tíralo al medio, tíralo al medio, tatín. Llega Pepito a donde el amiguito. Ajá. Y llega y le dice, llegué con un par de zapatos nuevos. Ajá. Pero el amiguito lo mira y le dice, pero ¿qué es eso? Tienes un zapato negro y otro brown. Y Pepito lo mira y le dice, ah, eso no es nada. En casa tengo otro par igual. Buenísimo, buenísimo. Y este es mejor. Este rompe el risómetro. Ajá, dale. Y le dice, Pepito, va donde la mamá y le dice, mamá, ya no voy a jugar más al rompecabezas con Jaimito. Ajá. Y la mamá me dice, pero ¿por qué, nenes, eso es un jueguito bueno? No, porque al primer martillazo ya él pega a llorar. Rompió, lo rompió, sí. Pobre muchacho. Tati, mira lo que vamos a hacer para el viernes que viene. Para el viernes que viene. Te rieron, te rieron. Para el viernes que viene, yo te tengo un reto. Un reto. Tú vas a tirar un chiste y yo voy a tirar otro chiste. El mejor que quede, Adolfo le va a dar 100 dólares. Son buenos. ¡Oh! Son buenos. Ahí está. Pero ¿por qué me trae al... Adolfo. Me encantó la idea, pero ¿por qué yo tengo que poner los 100 dólares? El mejor que le quede, Adolfo le da 100 dólares. Vale, son buenos. Y entonces ese dinero lo utilizamos para donarlo a una institución. Eso es. Ahí está. Muy bien. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Yo digo entonces que se lo donamos a Make-A-Wish, que tiene su actividad el domingo. Ok. ¿Qué tú crees? Pues si yo gano. Si tú ganas. Yo se la voy a donar a Make-A-Wish. A Make-A-Wish. Porque voy a estar de maestra de ceremonia el domingo 23. Me gusta. Si tú ganas, ¿a quién tú crees que se la puedas donar? Yo se la voy a donar al pediátrico de centro médico, los niños del pediátrico. Muy bien, muy bien. Me gusta. Muy bueno. Prepara el chiste que yo vengo, yo vengo. A Rajal. El viernes que viene el chiste de Tatín versus el de Alex. Con votaciones en telemundopr.com y todo. ¿Cómo? Así que Tatín. Impresionante. Está el reto hecho. El que no está contento es el productor. 200 dólares el productor. Sí, el productor tiene que ponerlo, sí. La reunión que teníamos el lunes, recuérdenlas a las 10 de la mañana. Tatín, te veo, te quiero. Sigo, sigo por ahí porque ahora voy a regalar 200 dólares. Gracias a Nuke University y J.D. Herrera. Eso es así, la institución líder en Puerto Rico, Nuke University. Y ahora mira que no se caiga. Oye, si tú eres a quien todo el mundo llama para resolver lo de la casa, lleva ese talento al próximo nivel y estudia para técnico de construcción. Handyman en Nuke University, división técnica IBC. Aprende sobre soldadura básica, carpintería, albañilería, mampostería, pared seca y mucho más. Matricúlate hoy que las clases comienzan el 31 de agosto. 1-800-917-8687. Nuke University, división técnica IBC. ¡Por ti, contigo! Y hoy están con nosotros nuestras tres modelos. ¡El aplauso para los modelos! ¡Eso! Natalia, Stephanie Sudeli. Bueno, ayer hubo un reto en la muralla y Stephanie trató de hacer trampa. Nosotros nos dimos cuenta y como que era acá ganó Natalia. Ganó Natalia. Así que hoy Stephanie le quiere ganar de alguna u otra manera a Natalia. ¡Revancha, revancha! Tenemos la revancha aquí, en que no se caiga. Y tengo a Mónica. Mónica, buenas noches. Mónica, buenas noches. Mónica, buenas noches. Mónica, buenas noches. Eje. Eje. Mónica, ¿cómo estás? Mónica, ¿cómo estás? Bien. Mónica, ¿cómo estás, mi amor? Mónica, ¿cómo estás, mi amor? Oye, Alex, mientras conseguimos a Mónica, bien importante que nuestros amigos en su casa se comuniquen con nuestra gente de Nuke University al 1-800-917-8687. 1-800-917-8687. Y las clases comienzan ahora el 31 de agosto, así que no te quedes fuera. ¡Nuke University! Bueno, vamos a ver. Verificamos a ver. Mónica, ¿cómo estás? Mónica, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué pueblo eres? ¿De qué pueblo eres? De San Juan. ¿De San Juan? De Caguas, dijo. De Caguas. Mónica, yo tengo unas preguntas para ti. Por cada pregunta te voy a dar 15 segundos para quién. Primero que todo, ¿a quién tú quieres que participe por ti? ¿Quién tú quieres? ¿Stephanie o Natalia? Estefani. Estefani. Eje. Ok. Mónica está con Estefani. Y tengo por ahí, ponme a María. María, buenas noches. María, buenas noches. Buenas noches. María, ¿cómo estás? María, ¿cómo estás? Bien. María, a ti te toca con Natalia. Si Natalia gana, tú te llevas 200 dólares. Gracias a Núke University. ¿Estás preparada, María? ¿Estás preparada, María? Claro. Ok. Si hay una de las dos chicas que tiene el televisor prendido, bájelo, por favor, completo. Y los participantes que me están escuchando, bajen el televisor completo para escucharlo bien, ¿ok? Tiene el teléfono, ¿alguien tiene el teléfono en speaker? Quita el teléfono de speaker, por favor. Vamos a ver. Ok. Bueno, voy con Mónica. 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 Primera pregunta. Primera pregunta. Este es un cierto y falso. Este es un cierto y falso. Alicate, martillo y destornillador son herramientas manuales básicas. ¿Eso es cierto o falso? Es cierto o falso. La A, celulosa. Eso es correcto. Tiene 15 segundos más. Muy bien. Próxima. ¿Para qué se utiliza la caoba? A, fabricación de muebles. B, construcción de computadoras. La A. Fabricación de muebles. La A. Muy bien. Correcto. Tiene 45. Vamos por los 60 segundos. Próxima. Mónica, existe un solo tipo de herramientas. Existe un solo tipo de herramientas, las mecánicas. Que solamente hay herramientas mecánicas. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Y es falso. Muy bien. Ya tiene los 60 segundos. Muy bien. Bueno, esa fue Mónica. Y Mónica está con Stephanie. Ahora voy con María. 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 Primera pregunta, mi amor. El arte o técnica de fabricar edificios se conoce como contratista, A, o B, construcción. Contratista. 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 No. Es construcción. Próxima pregunta, mi amor. Otro nombre para una varilla es A, acero de refuerzo, B, metal largo. Otro nombre para una varilla es acero de refuerzo, B, metal largo. Acero de refuerzo. Eso es correcto. Tiene 15. Muy bien. Próxima pregunta. María. ¿Cuál de estos es uno de los componentes principales del cemento? A, óxido de calcio. B, hidrógeno. Hidrógeno. La A. A, óxido de calcio. Eso es correcto. Muy bien. Próxima. El cemento natural contiene varios aditivos. El cemento natural contiene varios aditivos que le echan varias cosas. ¿Eso es cierto o falso? ¿Cómo fue la pregunta? El cemento natural contiene varios aditivos que le echan varios aditivos. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y es cierto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, ahora sí. Mónica con Stephanie. Stephanie, tú vas a tener 60 segundos. Y Natalia va a tener 45. Tú tienes que ser más rápida. La que haga la pirámide más rápida, más alta, se va a llevar los 200 dólares por alguien en su casa. ¿Preparada? ¿Listo, señoras y señores? Por 200 dólares. Tiempo. Ya, nos fuimos. Vamos a ver. Anda. Una a la vez. Recuerda ahí. Ahora fue. Stephanie, te estoy velando. Te estoy velando, Stephanie. Te estoy velando, Stephanie. Ahí está. Vamos a ver. Estatalia va a las millas. Natalia. Mira para allá. Natalia tiene que ser más rápida. Natalia te están ganando. Dale, Stephanie. Dale, Stephanie. Viene. Stephanie por Mónica. La pelas le están dando a Natalia. Viene para allá. Dale, Stephanie. Son 200 de Newt University. Natalia más concentrada. Natalia le queda 15 segundos. Y a Rayo Natalia está rápida. 10 segundos para Natalia. Se le cayó a Natalia. 5, 4, 3, 2, 1. Sí. Sí, está a Juan y viene. Está a Juan y viene. Pero Natalia la montó primero significa que María se llevó los 200 dólares. ¡Felicidades! ¡Felicidades, María! ¡Felicidades, María! ¡Se llevó los 200 dólares! ¡Pero qué rapidez! ¡Se llevó los 200 dólares! ¡Qué mucha yenga jugó! ¡Qué energía! Jugaba yenga como cosa loca. Productor, regalamos ahorita la planta. Me acaban de traer la otra planta que yo la vi ahorita y la mandé a pedir. Ahí está la planta de dónde, J.D. De anyparpr.com a J.D. Eso es así. Bien importante. Cuando entren a anyparpr.com, usted recibe un descuento al utilizar el código PRG. Entra a anyparpr.com y utilice el código PRGANA, recibe un descuento y aproveche, consigue su planta al mejor precio en anyparpr.com. Mira la llave número 20, que no me gusta la 20, y la 13 es de mala suerte. ¡Qué rayos! Y la 7, dicen que es de... no, tampoco. Ale, pero usted le dijo que ya hasta 3 nada más, dijo. Y la 17 por si acaso. ¿Cómo? Que está bien, que hasta 4 nada más, está bien ya. ¡Qué lobo! ¿Quién me habla? Buenas noches. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Sí, buenas noches. Para participar en el programa. Buenas noches. ¿Quién me habla? Reinaldo Pérez. Reinaldo. Reinaldo, buenas noches. ¿De qué pueblo es usted? De Arecibo. De Arecibo. Reinaldo, usted vio ya las llaves que quedan, ya se fue una planta. ¿Qué número abre el cofre para que te lleve la planta, Reinaldo? Reinaldo. La número 9. Ahí está. Se va. Se va la planta. Vamos con la 9, con Reinaldo. Vamos con la 9. Se va la planta. Y. 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 6, 4, 1, 21, 7, 8. Te vi tentado, Alex. Te vi tentado. Viene por ahí. Bonnie se peda. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Vamos a una pausa, pero vengo rápido. Vengo rápido, rápido. Ya me invito. Sigue votando por tu perrito favorito en telemundopr.com. Dinero. Dinero. Bonnie.